El presidente Luis Abinader entendía que Guillermo Moreno era la figura idónea para sustituir a Farid de Raful en la senaduría del distrito. Al momento de la filmación de este capítulo de Dónde se cae el show, no se ha definido, al menos públicamente, quién será ese candidato a senador que competirá con Omar Fernández y otros candidatos emergentes por cierto. Lo que tenemos a este punto es todavía la incertidumbre, pero hay algo que es palpable. En el momento que comienza a correr un vídeo en el cual Guillermo Moreno se hizo tendencia en el año 2021, en donde él le reclama al Ministerio Público y la Procuraduría el abordaje de los Pandora Papers o Panamá Papers, en fin, cerrando aquella rueda de prensa con la lapidaria declaración y vamos a ver ahora si el Ministerio Público es independiente. Dijo algo así o dijo algo como que en esta ocasión el Ministerio Público tenía la oportunidad de demostrarle a toda la población que en efecto era independiente porque incluía que se investigase también al entonces y hasta ahora presidente Luis Abinader. Ese vídeo comienza a correr ahora en el año 2023 a pocos días de cerrarlo como una un llamado a la coherencia como aquello de que bueno si tú exigías al Ministerio Público que investigase incluso al presidente en torno a estas empresas de carpeta offshore o incluso el tema moral de que yo no puedo exigirle a la gente que pague impuestos si yo como presidente tengo empresas fuera para evadir eso. Si tú exigiste que se investigue al presidente tú no puedes ahora Guillermo Moreno aceptarle un cargo o una candidatura a ese mismo presidente pero también sirve para recordarle al presidente que Guillermo Moreno hace poco más poco menos de dos años le exigió al Ministerio Público que él fuese investigado. Ese es un ataque que viene de dentro. Ese ataque no viene de fuera proviene del propio PRM y lo que busca es hacer que el presidente descarte de manera definitiva a Guillermo Moreno como su candidato a senador pero también como quien no quiere la cosa y como efecto colateral le arregla el asunto de forma pública al propio Guillermo Moreno. Es un efecto colateral que le conviene a él sin que necesariamente quien hizo esta trama lo tomas en cuenta porque si él finalmente si él repito finalmente dice no pues lo que queda claro es que bueno lo que no siendo coherente consigo mismo a todas cuentas queda claro que hay un grupo interno del PRM que no quiere que el presidente coloque a Moreno como su candidato a senador y esa es la razón de ser de ese video que está circulando. Ahora bien si finalmente no es Guillermo Moreno quien bueno ha trascendido y tomen esto como una ligera primicia está caminando mucho o sacando cabeza aunque no se crea el nombre de Vinicito Castillo como candidato a senador del PRM pero también está sacando cabezas fuertemente David Collado si David Collado está dispuesto a aceptar eso no cabe duda que el presidente se decantaría por David Collado en detrimento de la figura de Vinicito Castillo eso no hay que discutirlo lo interesante de todo esto es que a diferencia de otras ocasiones no se tiene un panorama claro no hay un nombre que usted pueda decir mira con toda seguridad es mengano con toda seguridad de su tanejo lo cual deja decir o deja claro que más que indiscreción o más bien más que discreción lo que se tiene es a ese segundo indefinición todavía al momento de este capítulo martes casi a las dos de la tarde martes 27 casi a las dos lo que queda claro es que hay indefinición de que no hay nada concreto a este instante en torno a eso Guillermo Moreno no es verdad que se iba a meter en ese asunto con un escarceo una narrativa en la cual a Farideh Raful entendía a gran parte de la opinión pública y la sociedad civil se le veía como una víctima crucificada de forma apática e insensible por su propio partido ese tipo de situaciones no le suma absolutamente nada al contrario afecta la imagen de Moreno porque pasaría a ser visto como el verdugo otro gallo canta si es por ejemplo alfredo pacheco que la gente asume que es un político político totalmente pragmático que sólo lo haría en función de los números bueno si no le dan a ella y el partido entiende que nos iría mejor conmigo pues yo lo voy a hacer no hay problemas con eso pero la lógica de Guillermo Moreno es otra ahora lo que queda más que claro es que ese vídeo de esa rueda de prensa que él hizo en el año 2021 lo pusieron a circular para calentarlo y tumbarle la candidatura a senador lo que sí queda claro es que él tenía la predilección o gozaba más bien de la predilección del presidente pero ahora al mandatario le dicen mire usted tiene que recordar que este hombre de fascineroso y boca ligera en el 2021 le pidió al ministerio público que lo investiguen a usted lo que usted tiene que tomar en cuenta es que este hombre desafió a ese ministerio público a que demuestre su independencia investigando lo y citando el señor presidente resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 8 29 7 4 1 30 6 1 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país eso es lo que hay detrás pero al mismo tiempo buscan comprometer al propio guillermo moreno haciéndole un favor con el tema de la coherencia se coherente contigo mismo tú no puedes aceptarle una candidatura al hombre que que tú dijiste que había que investigar pero saben que señores ya esa parte se rompió y lo dejé para el final esto esa parte se rompió en el momento que el pld y la fuerza del pueblo comienzan a hablar de corrupción en el gobierno y guillermo moreno le sale al frente en vez de hacerlo el prm y dice a todo pulmón que leonel fernández y el pld no tienen moral para hablar de corrupción en este país o sea asumiendo en la defensa del gobierno pero sobre todo la defensa del propio luis abinader ya y se quebró lo otro y ahí se quebró la lógica de la coherencia porque de lo que él acusó o intentó meter al propio presidente era el preludio de un tema de corrupción así están las cosas todo este escarceo que queda tras parís de rapúl decir públicamente que ya no va es como una especie de una especie de venganza yo me voy yo me retiro omisión retirar pero el lío queda el lío queda y no se sabe si será o saldrá más cara la sal que el chido eso depende el final feliz depende señores del candidato que se escoja ojo con eso el prm no ha resuelto un problema cerrándole el paso a fari de rapúl no se crea con esto otro gran problema que tiene que ver con quién va a ser el candidato y el poco tiempo que queda para hacerle campaña a ese candidato o sea actualmente si ya un problema era salir de faride a este segundo tienen otro problema y no se sabe no hay garantías de que la resolución ese problema sea más eficiente más efectiva más políticamente pragmática que lo que a simple vista podía garantizar la hoy senadora faride raful señores la farmacia medicar gbc sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicar gbc cada cuatro o cinco esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicar gbc es la de nosotros los dominicanos mi nombre es hace bien louis tengo 31 años nació en haití pero vive aquí en república dominicana yo soy de guandorio y los conozco yo entré aquí el año 2010 el mismo tiempo que pasó el terremoto de haití yo trabaja en la parcela sembrando cebolla ají mi familia y nosotros somos casados tenemos dos hijos una hembra y un balón yo siempre he escuchado eso el delote 2 yo le digo a ella si hoy mismo si no saque el 25 millones te va a sacar el millón ella me dijo para que yo vale los tickets entonces yo no llevo el ticket ahí ella confirmó contento ustedes son la gente serio y yo tengo que hablar con los ejemplos con los compatriotas míos hasta con los dominicanos para que ellos jugar también para que salga un gran ganador de 25 millones si no un millón gratis yo llevo 40 tickets individuales yo me gane un millón gratis pero voy para el 25 resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un vídeo clic en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 8 29 7 4 1 30 6 1 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra